La oración es la mejor arma que tenemos, es la llave que abre el corazón de Dios. San Pío de Pietrelcina. Televida, siempre pensando en ti, te invita a la jornada de adoración que tendremos el viernes 21 de junio de 5 a 7 de la noche en Televida. Tendremos como invitado especial a Manuel Lamarche. Ven y acompáñanos, no te lo puedes perder, totalmente gratis.